En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, este miércoles la Iglesia celebra el martirio de Juan el Bautista. El último de los profetas, aquel que preparó los caminos para la llegada del Señor. Este Evangelio hoy nos narra como Herodes había escuchado hablar de Jesús. Tenía ganas de encontrarse con Él, de conocerlo. Pero, pues se rumoraba que quizá era Juan Bautista que había resucitado o algún otro de los profetas. De Juan Bautista aprendamos su fidelidad. Este hombre que cumplió cabalmente su misión, que predicó siempre la verdad, a pesar de que eso le podría costar la vida y fue lo que le sucedió al final, en aquella fiesta que ofrecía el rey Herodes. Él siempre fue coherente. Aprendamos de Él para estos días, para estos tiempos, donde a veces parece o es difícil vivir con autenticidad nuestra fe. Donde a veces queremos llamar a las cosas de diferente manera, según nuestra propia conveniencia, y donde a veces la verdad nos incomoda o incomoda. La verdad, auténticos, llamar las cosas por su nombre. Herodes le gustaba escuchar la predicación de Juan Bautista, pero no cambiaba. Él seguía con su propio estilo de vida, por eso su corazón se endureció hasta el grado después de mandar matarlo. Así nos puede pasar también a nosotros. Tenemos ganas de escuchar a Jesús, escuchamos a Jesús, nos acercamos, vamos a un retiro, vamos a alguna conferencia, vamos a misa, leemos la Biblia, y nos sentimos a gusto. Pero después, cuando se presenta la ocasión de ponerla en práctica, o llega esa invitación interna, o Dios nos llama al cambio, ahí es donde comienzan los problemas. Viene la resistencia y preferimos seguir así. Pues no, hoy Juan Bautista nos invita a dar el paso, a no tener miedo. Sí, no solo contentarnos, hay que escuchar a Jesús, sí, escucharlo, pero poner en práctica lo que Jesús nos dice. Vamos con la confianza puesta en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él es el que nos transforma, Él es el que nos da la gracia de vivir una vida nueva. ¿Cuánto tiempo llevamos quizás queriendo cambiar, conquistar una virtud, y no podemos? Pues hoy es el día. Hay que darle muerte al egoísmo, a la soberbia, a la vanidad, y con las manos puestas en el corazón, con la confianza puesta en el Señor, vamos a caminar hacia adelante, buscando alcanzar esa virtud, con la gracia de nuestro Señor. Hermanos, les deseo un muy feliz día, que este día sea lleno de bendiciones, y le pedimos a nuestro buen Dios que nos bendiga. Y la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. ¡Gracias!